Música Insultan en redes sociales a Denise Franco tras su triunfo. La ganadora del certamen de Nuestra Belleza México, aseguró que ha recibido una gran cantidad de críticas con respecto a su pregunta y a su triunfo en la final del concurso de belleza, debido a un video que está circulando a través de las redes sociales, a lo cual ella responde lo siguiente. He recibido muchas críticas respecto a mi pregunta, la pregunta que respondí en la final, siento que muchas veces, las personas buscan denigrar a las personas solamente porque no ganó su favorita, o porque no fueron los resultados que, ellos esperaban, pero hay maneras de demostrarlo, asegura. Además, Franco mencionó que hubo personas que la insultaron a través de las redes sociales, por su contestación ante la pregunta, que Héctor Zandarty le hizo a ella. El conductor le pregunta, ¿en qué momento una mujer debe levantar la voz y decir no? Denise responde, en el momento en el que ella quiera decir no, ella tiene el poder de decidir y tomar sus propias decisiones, gracias. A lo cual ella comenta, la gente me ha llamado bruta, me ha llamado cabeza hueca, pero bueno, yo creo que el interés y la inteligencia no está detrás de una pregunta. ¿Tú qué opinas? Suscríbete.